Yo repudio estos dichos y estas prácticas, pero también llamo a la reflexión de que es un tiempo para acompañar y entender. Y creo que como Universidad Pública tenemos que trabajar para que se instale un programa de una mirada nueva. Hoy como profesionales graduados de la Universidad Pública tenemos que acompañar y no juzgar las realidades que hoy atraviesan muchas de nuestras mujeres, muchas de nuestras alumnas universitarias. Vamos a enviar al Consejo Superior un programa integral para que se trabaje, para que se oriente y se acompañe la realidad de nuestros jóvenes. Pero también para que todas las cátedras de salud y educación incorporen estos contenidos en las cátedras específicas. Es un modo de acompañar, también de posicionarnos fuertemente como una universidad que está comprometida, que no mira para el costado, pero que también actúa para entender la realidad de nuestros jóvenes. Creo que como argentinos hemos sido partícipes y somos partícipes de un momento histórico, en donde incluso tenemos que repensar la mirada que tenemos hacia adentro de las instituciones para saber acompañar. Hay leyes que buscan contribuir a la realidad sociosanitaria de nuestro país.